Como habíamos informado, para nosotros es un tema de mucho interés y para la sociedad dominicana el saber cuál es el curso que tiene este diálogo con relación al aumento de salario. Por eso tenemos con nosotros en el día de hoy a Pepe Abreu, Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, para hablarnos de esta interrupción del diálogo o posposición, porque continúa este martes. Y como es una conversación tan interesante, vamos a tomarnos un cafecito con usted. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Pepe, gracias por aceptar la invitación. Interesante, ¿verdad? Porque se ha interrumpido. Se ha interrumpido, van nueve reuniones ya. Sí, nueve reuniones, va a ser un largo ese proceso. Sí, verdad. Pero usted no lo dice a nosotros como, wow, no, es usted el que nos va a decir. Eso lo vendió, ¿verdad? Es fatidioso porque aún mañana, ¿verdad?, que tú dices exactamente que está convocado, uno no nota como un aire de solución todavía. Y te lo digo porque en el sector empresarial, lo que oficialmente ha propuesto en la mesa son 10%, 10% de aumento a los 5 salarios contenidos en la tarifa en revisión. Ese 10%, señores, cuando uno lo aplica, por ejemplo, al salario de 15.400, 10.600, 9.400, de los guardianes privados que están ahí, que son 13.032, o el trabajo de campo, que son 320 por día. Sí. Pues con nada. Eso no te da, señores, un dólar diario, como aumento. Un dólar diario, Javier, no te da eso. O sea, 50 pesos diarios no te da. Sí, más o menos, 50 pesos diarios no te da. Cuando la prima te haga a 50 por uno, porque al más alto, son 46 pesos, a Meli. Que se le aumentaría diario. Se le aumentaría, ¿verdad? Pero mensualmente, o sea, díganos los 5 salarios mínimos que están siendo revisados, porque en el país usted nos ha dicho que tenemos alrededor de 22 salarios mínimos. Exacto. Exacto, entonces. Pero en la discusión solo se está hablando de 5 específicos. ¿Cuáles son y a cuánto ascenderían si le aumentan ese 10% para que tengamos unidad? Es decir, 5 categorías. ¿Cuáles están incluidos? Lo que pasa es que este repercute más porque son los mayoritarios, ¿verdad? Donde hay más trabajadores. Pero la verdad es que es el mínimo de la empresa grande, que actualmente está en 15.400 pesos. El mínimo de la empresa mediana, que es 10.600, de la pequeña, que es 9.400, es de los guardianes privados, que es 13.032 pesos. Y el de trabajo de campo, que es por jornada, ¿verdad? Echadía, como llaman, que es de 320 diarios por jornada. Entonces, esos salarios implicarían, por ejemplo, un aumento de 10%. Que el más alto, por ejemplo, llegue a unos 1.500 pesos. El de 15.400 sería 1.500. Exactamente. 1.500 pesos mensuales. Pero cuando tú coges eso, y entonces lo dividen en 30 días, ¿eh? Porque uno tiene que calcular que la gente come diario, ¿verdad? Todos los días. No es, no es, me he trabajado, no, no, me he trabajado, no, no, es 30 días. Entonces, eso te va a dar aproximadamente unos 46 pesos diarios. Y lo que estamos diciendo es que eso es menos de un dólar diario. Entonces, si lo vemos con el otro, es de 10.600, te va a dar alrededor de unos 1.200 pesos, aproximadamente. Entonces, si le pone a eso lo que significa la entrada diaria, lo que va a recibir diariamente la persona, va a recibir aproximadamente unos 38 pesos. Tú calcula cualquier comida, por ejemplo, de la 3, sea un desayuno, un almuerzo, una cena, y ese aumento no da para una sola de la 3. Entonces, estamos partiendo de que no es una persona sola, es una familia, en cuestión de cuatro entes, aproximadamente. ¿Qué plantean los trabajadores con relación al aumento? ¿Qué proporción? Entonces, frente a eso, nosotros hemos propuesto que el aumento sea de un 25%. Tampoco va a resolver el problema, tampoco lo va a resolver. Pero nosotros consideramos que es un poco más digno, puede dar un respiro. Y es algo de la recuperación del salario, porque si analizamos bien aquí, los diferentes economistas, tú oye a Miguel Cerajácton, a Paveriz, hablando, a Julio Ortega, a Tur, tú oye a cualquiera de estas personas, a Siriac, el vicerrector académico de Economía de la UAC. Y ellos te dicen todo, mira, el salario en República Dominicana se ha quedado en la década del 90. La capacidad adquisitiva del salario es el que hoy, es el que tenía en el año 1990, que no ha tenido en cuenta la crisis económica que hubo en el propio 90, en el 2001, en el 2008, no tuvo ni nada en cuenta eso, y por eso esa pérdida de ese salario no ha sido recuperable con los aumentos que se han logrado en el salario mínimo legal que ha venido después de eso. Entonces, para hacer ese ajuste, ¿verdad?, y que ese salario llegue a esos niveles, lo que tú podrías solicitar como aumento no son 25%, como estamos haciendo nosotros, tendría que ser mucho más, pero si tú planteas más, imagínate si los empresarios están con el mito al cielo, ¿me entiendes?, por eso. Yo estoy haciendo el cálculo aquí, a ver, puedo compartir algunos, Javier. Por ejemplo, si se aplicara el 25%, el salario de 15,400, el aumento sería de 3,840 pesos, y por tanto ese salario ascendería a 19,250, una persona que gana 15,400, ganaría 19,000 y algo. De 10,600, el aumento sería de 2,650 pesos, y por tanto pasaría a ganar 13,250. El de 9,400, el aumento sería de 2,350, entonces esa persona ganaría 11,750. No terminé, pero digamos que es un aumento mayor a 1,000 pesos, 900 pesos, que es lo que estamos viendo en la propuesta del empresariado. Pero como vean, Amelia, nada de eso es exagerado, ¿eh? No, estamos hablando del mayor... Si se compara con el costo de la canasta familiar, queda mucho. El mayor aumento es de menos de 4,000 pesos. Menos de 4,000 pesos. Ok, pero obviamente el empresariado dice, estos son mis recursos, si yo transfiero esto a mi emplomanía, ¿puedo o no puedo llegar ahí? ¿Cuál es la razón por la que el empresariado dominicano pone trabas a un aumento de la magnitud que ustedes están aspirando? Ellos ponen una doble traba, ellos ponen también otra condición. Ellos dicen que nosotros tenemos que aceptar lo que ellos denominan la nueva clasificación de empresa. Tú sabes que ellos, vía el Congreso, tienen una ley, la 1-108-7, guión 7, que es una ley que establece lo que ellos denominan una nueva clasificación de empresa. Amelia y Javier, si nosotros aceptásemos eso, esa nueva reclasificación de empresa que ellos plantean, no de inmediato, pero a la larga, eso podría ser, se podría convertir en una sustancia rebaja, entonces, aún en esos salarios como están diseñados. Porque tú sabes cuál es la queja del empresariado, es que ellos no pueden pagar eso que está ahí. Ellos quieren, o sea, lo que están, ¿entiendes? Ellos quieren salario aún menor y alegando que las empresas supuestamente no se desarrollan porque estos salarios mínimos son altos, porque dicen ellos que con la clasificación actual, establecen ellos, con los umbrales actuales en que se define la categoría de empresa, todas las empresas caen en el salario mayor, dicen ellos, en el mínimo de 15.400. Entonces, ellos quieren, ellos quieren más definición para que no todas las empresas, según ellos, caigan en el mínimo mayor, sino que le agregan a esas tres categorías, salariales primeras que están ahí, una nueva categoría que es la que ellos llaman microempresa, la microempresa. Entonces, por eso es que te digo, y le digo a ustedes que fueron al Congreso, lograron esa ley y quieren, esa ley que se hizo, con el objetivo de dar política pública a las pequeñas y medianas empresas para que éstas aumentaran su nivel de competitividad, su acceso al crédito, su posibilidad de incorporación, sin menos traba burocrática, su legalización para fines de pago de impuestos. Entonces, ellos quieren entrar a dar eso al tema del salario. ¿Y qué implicaría la creación de una microempresa? ¿Una rebaja del salario? Eso implicaría, Javier, lo siguiente. Ellos dicen, por ejemplo, que una gran empresa, dicen ellos, ¿a qué sí? Una gran empresa, es la que vende, según ellos, tiene como venta bruta, 200 millones de dólares al año. 200 millones de dólares al año. ¿De dólares? ¿Cuántas empresas? De pesos al año, de pesos al año. Que una mediana, es la que tiene 100 millones de venta bruta al año. Que una, entonces, pequeña, es la que tiene 54 millones. Y que una micro, es la que tiene 12 millones. Como ve, el umbral ahí cambia, tú ves, porque en las categorizaciones que tiene el CNC, Comité Nacional de Salario, la definición se establece sobre la base de tres categorías, no de cuatro. Se establece una grande, que es la que tiene 4 millones, una mediana, que es la que tiene 2, y una pequeña, que es la que tiene 1, tú ves. O sea, como tú ves, hay un cambio. Un millón, cuatro millones, y en ventas, en activos. Exactamente. No, no en ventas, fíjate que ahí se establece en activos. En activos. En activos, tú ves. Mientras que ellos lo establecen en ventas, tú ves. De manera que son dos puntos de partida totalmente distintos. Entonces nosotros le hemos dicho a ellos, mira, ese tema de esa ley, ustedes la consiguieron en el Congreso, muy bien. Tú sabes que el Congreso está lleno de gente que tiene sus intereses ahí también. A ellos también le pusieron un viceministro de Industria y Comercio, que era el anterior, por ejemplo, presidente de la Asociación de Pequeñas Empresas. Usted lo conoce, Ignacio Méndez, ¿verdad? Porque es muy conocido en el medio. Y, lógico, todo está hecho para favorecerlo. Ahora, favorecerlo en cuanto a temas de competitividad, de crédito, de eliminación de procedimientos burocráticos, nosotros no nos oponemos. Ahora, en cuanto al tema salarial, tú no me puedes intentar ese tema, trasladarlo al Comité Nacional de Salarios, para buscar con eso, entonces, salario más bajo. ¿Qué es lo que nosotros le hemos dicho? Ese tema que ustedes plantean de la clasificación, estamos dispuestos a examinarlo, a discutirlo. Pero eso no quedó pendiente la otra vez. Exactamente, pero nunca se hizo, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Ahora, para eso se necesita que haya un grupo de consultores, de personas independientes de nosotros y de ellos, que puedan, entonces, sugerir o ver un modo en que esa nueva reclasificación debe hacerse. Porque supongamos, Amelia y Javier, que se han quedado atrás la categoría de los 4 millones, los 2 millones y el millón. Admitamos eso, ¿me entienden? Que su un brazo ha quedado atrás, porque ya 4 millones lo puede tener cualquier tipo de empresa, ¿me entienden? Por pequeña que sea, porque con la devaluación monetaria hay que admitir que eso pasa. Ahora, hay que exagerar, entonces, dice al extremo, de los 200 millones. ¿Tú ves? Eso es muy distinto. Entonces, nosotros estamos dispuestos a ver eso, discutirlo, pero no sobre la base de, pero no que automáticamente... Claro. Si usted plantea que primero se reajuste el nivel de salario, en los salarios mínimos, en la categoría que ustedes señalan. Ahora, la pregunta es... Y posteriormente, entonces, hagamos eso en un plazo de tiempo específico. Claro, pero ellos no podrían reducirle el salario en caso de que se determine la nueva clasificación, que según el empresariado, buscaría beneficiar a las pequeñas empresas, porque ahora pequeñas empresas están cayendo dentro de categorías grandes. Entonces, la propuesta del empresariado es que una vez se aplica el salario, no se los van a poder reducir. ¿Ustedes qué dicen con relación a esto? Nosotros decimos, sí, es verdad, pero muy relativo. ¿Por qué? Porque cuando... Si tú haces una revisión a tonta y a ciega, cuando esta nueva fórmula de clasificación se establezca, las nuevas empresas que se constituyan, ¿sobre qué base tú la vas a constituir? Sobre salarios menores, además... O los nuevos contratos. Claro, además, además, tú puedes perfectamente bien decir, bueno, Pepe Abreu está ahí, y él está ganando el salario mínimo más alto. Yo voy a traer a Pedro Pérez, ¿me entiendes? Desahucio a Pepe Abreu, trago a Pedro Pérez, y sencillamente le pago el mínimo menor, ¿me entiendes? Entonces, uno se pregunta, ¿verdad, Amelia y Javier? Si todo ese economista que yo mencioné ahorita, y lo que ustedes conocen, y ustedes mismos, como comunicadores, todavía Javier estaba haciendo un análisis de ese tema, admiten, todo el mundo admite en este país, desde el gobernador del Banco Central hasta el Ministro de Trabajo, que los salarios aquí se han quedado atrás, cómo están, cómo están las categorías ahora. Una economía en crecimiento, Pepe. ¿No entiendes lo que es? Una economía floreciente en crecimiento, con 50 años creciendo, con apenas 6 años en la que hubo una caída. Entonces, si se admite eso, entonces tú me vas a decir ahora que tenemos que aceptar, entonces, una revisión salarial para nueva categoría de salario más bajo, basándonos, señores, basándonos, basándonos, en que supuestamente las empresas no pueden despegar y competir por eso. Amelia, aquí hay en este momento, por ejemplo, las bancas de apuestas, pidiéndonos a nosotros que le demos a ellos un salario menor, las bancas de apuestas. Y el Congreso, como usted sabe... Lo que reparten millones y millones y millones. Sí. No puede ser. Las bancas están llenas de... O sea, el Congreso está lleno de gente. Pepe. Que están en esa área. Que están en esa área. Se ha hablado de... Bueno, que se está tornando difícil que se pueda lograr un consenso en el Comité Nacional de Salario entre los distintos sectores que participan. Hay reunión esta semana, no se vislumbra que pueda llegarse algún tipo de acuerdo. Y por eso se ha planteado la posibilidad de que el gobierno dominicano, entonces, tome una decisión respecto al reajuste del salario mínimo acá en nuestro país. ¿Cuál sería la posición de ustedes en caso de que...? Nosotros, es lo que le hemos dicho, es lo que le hemos dicho que el gobierno tiene una oportunidad basta la voluntad política porque en el Comité de Salario somos tres. Ajá. Con la votación de dos, tú impones por esa vía el aumento mayor, el aumento más favorable, en todo caso, a los trabajadores. Basta que el gobierno, precisamente, se ponga del lado del sector sindical y vote conjuntamente. Basta con eso. Ya. El empresariado puede votar en contra. Y como quiera, la resolución pasaría con el voto mayoritario de dos sectores. El gobierno dijo que está de acuerdo con más del 10, pero ¿está de acuerdo con el 25? Dice más del 10, tú ves, pero más del 10 puede ser cualquier cosa. 15, 3. Puede ser un 12 también, ¿entiendes? Entonces, no ha dicho el gobierno. No se define, no se define. Habla de que está de acuerdo con más del 10, pero no dice en qué consiste, cuál es la suma. Reunión mañana. Entonces, mañana a las 10 tenemos de nuevo la reunión. ¿Usted cree que, le decía Javier, ¿pueden avanzar? Yo, hay que se optimizar, pensar que sí, ¿verdad? Que ya en el tiempo que se dio, los plazos, etcétera, etcétera, va a haber un cambio de actitud y quizás podamos llevar a un acuerdo. Pero los empresarios con el tema este de la clasificación, están demasiado empecinados, ¿verdad? En tratar como de sacar eso en la resolución actual. Y eso dificulta mucho. Muchas gracias. Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes de este diálogo tan importante para la vida de los dominicanos y dominicanas. Aunque no necesariamente el aumento del salario mínimo se traduce a una mejora del resto de los salarios. Eso es una utopía. Se promueve y se propone, pero no se ha logrado. Aunque ese aumento escalonado se dé, es importante que quienes ganan menos reciban un mejor salario y reciban más recursos para poder sostener su vida. Gracias, Pepe.